y por eso que este libro y todas estas cosas son muy bienvenidas me parece a mi Tati Almeida, ¿algo habrán hecho? ¿Le suena esa frase a ustedes? Ah, es tremendo, bueno así nos decían, ¿no es cierto? Por algo será, por algo será, ¿no? Y bueno, nosotros siempre contestamos, antes y ahora, con mucho orgullo decimos sí que hicieron algo, por supuesto que fue por algo ellos asumieron un compromiso político-social querían un mundo mejor, ¿no es cierto? Por eso tu programa es tan estupendo, porque como vos decís, iba salpicado con imágenes de la época así que realmente, sí, por algo fue Tati, cuando usted piensa en la ESMA, ¿no? ¿Qué habría que hacer en su opinión? Usted pertenece a la línea de Madre Fundadora, ¿no es cierto? Que no es la línea, hay otra línea que es la de Bona Fini usted pertenece a esta otra línea, Madre Fundadora ¿Qué habría que hacer con la ESMA en su opinión? Claro, bueno, en eso estamos trabajando Digo, un museo de la memoria Claro, además es muy grande la ESMA enorme, una cantidad allí de edificios que realmente fueron ocupados esos edificios rompiendo realmente el motivo por el cual se creó que era una escuela docente, digamos Iban a estudiar Exactamente, y después sabemos la docencia Después estudiaban métodos de tortura Ahí está, entonces, bueno, por eso se desvirtúa y de ahí que recuperamos, gracias a la decisión política del señor presidente, ¿no es cierto? A la lucha nuestra constante de no bajar los brazos, ¿no? Pero encontramos un espacio, una decisión, ¿no? Y bueno, es tan grande aquello que realmente la idea que tenemos es que sea, amén de la parte del museo y eso pero en todo el resto que sea algo social con una salida social, ¿no es cierto? Porque realmente faltan muchísimos, muchísimos espacios, ¿no? Así que queremos que ese monstruo de horror se transforme algo por la vida Mabel Gutiérrez, ¿qué piensa? Usted, usted pertenece a familiares Bueno, nosotros en mi organismo caracterizamos que habría tres lugares en la ESMA El lugar del pasado que sería el centro clandestino en sí porque ahí hay 37 edificios y el centro clandestino fueron concretamente donde estaba la gente Hay un plano aquí, hasta capucha esa barbaridad Sí, sí, bueno, eso es el casino de oficiales Y bueno, y hay algunas otras cosas donde los hacían trabajar Eso creo que es el pasado La parte de la ESMA que todavía está ocupada por las Fuerzas Armadas Nosotros creemos que hay que destinarlo como al que sería eso, el futuro Es decir, todo, como decía Tati visto desde el punto de vista social para la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales y que sea un poco la puesta en acto de lo que nuestros hijos pensaban de las modificaciones al mundo que querían hacer que como dijo Felipe en aquel momento era muchísimo menos injusto que ahora y sin embargo ellos lo querían cambiar para mejorarlo Entonces creo que esa parte tendría que ser destinada al futuro Y por otro lado, una parte que sería una mezcla del pasado y del futuro o digamos desde el presente hacer un museo aunque la palabra no nos gusta a ninguno pero un lugar donde la gente sepa y donde la gente vea documentación y todo lo que tiene que ver con la época pero siempre con el discurso que decía Felipe con el discurso de decir por qué pasó ahí lo que pasó Y bueno, este museo por supuesto sería para la represión en todo el país no solamente para lo de la ESMA Bueno, gracias